Lo que toca es ser más carismáticos, es ser más energéticos, es que el público allá afuera diga güey me caen increíbles estos cabrones. Cuarto Tierra al fin cambiará su estrategia tras la salida de Luis Potro Caballero y es que al parecer ya les cayó el 20 de que el público mexicano no está viendo con buenos ojos el contenido que entre ellos han venido generando por lo cual Ricardo Peralta sugiere a modo de orden que empiecen a vibrar alto pues la única manera de vencer a Gala Montes es siendo carismáticos ya que Gala no tiene de ese carisma que el público mexicano necesita. Te va a tocar soportar. Mucho. Y la única forma en la que podemos ganar es siendo carismáticos porque ya no lo es. Y si se siguen dando vueltas en todo lo malo que ella es y en todo lo malo que nos dice. O sea ni hay que nombrarlo para mí, para mí ni hay que nombrarlo. Pero espera, todo lo malo que nos hace, todo lo malo que nos dice va a seguir pasando. Sí, lo vamos a seguir pasando. Sí, va a seguir pasando. Porque es esa prima que nos va a tocar soportar. Y si le seguimos dando vueltas no vamos a ir a ningún lado. Lo que toca es ser más carismáticos, es ser más energéticos. De acuerdo. Es que el público allá afuera diga, güey me caen increíbles estos cabrones porque si no van a quedar gordísimos todos. Y es que para Ricardo, Gomita y él son los únicos del Cuarto Tierra que tienen bonita vibra y que serían capaces de sacar a gala en un Zoom. Y ya que para Adrián Marcelo, Potro era el mejor de Cuarto Tierra en cuanto a actitud, Ricardo Peralta arremetió diciendo que todos en el Cuarto Tierra tienen algo bonito que aportar. Solo que hasta el momento se han enfocado en cosas negativas en vez de sacar lo mejor de ellos. Porque ella es energía bajo. Y si estamos vibrando bajo con ella, vamos a perder verga todo. Nos gana. Y la única persona que va a ganar aquí va a ser Gomita. Y está bien. Yo estoy feliz que gane mi comadre. Pero todos los demás van a decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Pues ¿por qué no? Porque se la pasaron con energía baja. Así es. Y vibrando con ella, vibrando y haciéndole juego. Sí, pero es más de eso. Haciéndole caso a sus juegos. No, escúchame muy bien, María. Haciéndole mucho caso a sus juegos en los que estaban cayendo. Y la cosa es, no es ignorarla. No es, de verdad. O sea, para mí, esa chica, yo no tengo nada que platicar con ella porque sé que todo va a ser reactivo. Claro que va a haber buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero lo que sé es que tengo que generar un contenido yo aquí porque estoy trabajando, porque se me está apagando. Entonces, todos tenemos que hacer eso. O sea, yo creo que generamos esa energía positiva que sé que nos va a llevar a la final. Y si no nos lleva, también nos vale madre. Pero lo que sí les digo es que a mí me encantaría verte a ti a la final, a ti en 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 la final. Y que vengas tú hoy triste a decirme, es que Potro era el más feliz del mundo, es que Potro ya se nos fue. Óyeme, o sea, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? O sea, tenemos que enfocarnos en todo lo positivo de esto. O sea, yo de verdad no tengo ganas de volver a escuchar un... Ya estoy harto de esa señorita, porque ya estoy harto de esa señorita, pero también ya estoy harto de escuchar. No le demos más foco. No le demos más foco. Todos los días hacemos lo mismo. Todo lo malo que ella es, ya lo sé. Si México no lo quiere saber, me vale madre. Te lo juro que estoy esperando a que el momento en el que ella ya le den todos los protagónicos y una chavita diga, story time de la vez que me trató mal, porque seguramente va a pasar. Es interesante ver cómo van cambiando su perspectiva al paso de las semanas, pues anteriormente veían a Brigitte como una de las participantes más débiles y ahora tienen la duda de si esto es así en realidad, pues no pueden negar el apoyo que ha tenido ya en dos nominaciones en las que Brigitte se ha enfrentado a la votación del público. Si Brigitte sale en su cumpleaños va a ser un golpe muy fuerte. No, si sale este domingo, su cumpleaños no es hasta el otro lunes. Pues no, es este lunes. Este domingo es 18 y el 19 es lunes. Exacto. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Y hoy es 11 o 12. Brigitte puede salir, güey, el día de su cumpleaños. No sé dónde lo dejé. Tomando en cuenta que a las 12 ya es su cumpleaños, no nos adelantemos la niña a lo mejor y hasta nos saca a todos, pero ella sabe que está latente. Por eso casi, casi descaradamente pidió que le regaláramos eso. Güey, que ahora que me acuerdo, o sea, no la conozco, pero tal vez sí está muy fuerte porque la vieja presentó a alguien en los premios Miao. Me acuerdo que cuando ganamos... Tal vez nos entierra todo. Cuando ganamos en trío de tres... ¿Puro TikTok? No, Facebook. Cuando ganamos en trío de tres, enseguida de nosotros, ella presentó... Yo no tengo Facebook, bueno, no tenía. Ya tengo. Y en TikTok, 25 y medio. Me saludo. Sí nos puede entrar a todos, te lo juro. Lo único que siempre recuerda de ese algoritmo, están activos realmente un 5%. Sí, pero... Es un chingo. No, deja tú. Casa de los famosos y TikTok son mejores amigos, güey. Sí, pues, hicieron los clipsitos de ella hablando con el fuego y pidiéndole... O sea, de la primera semana que la pasó terrible, seguro... No sé, o sea, no se sabe qué causó, pues, pero... En una de esas también hubo público de... Ay, pobre niña, tan chiquita, tan bonita. Y aunque todos en el cuarto tierra asienten a lo que Ricardo Peralta les dice en cuanto a la nueva estrategia, hemos visto también cómo ellos mismos comentan que muchas de las veces no es necesario estar siempre en buena vibra. Pues, según Adrián Marcelo, Wendy Guevara ganó, aunque siempre se la pasaba dormida y sin generar contenido. Comentario que apoyó el propio Cian, quien anteriormente ya había expresado algo parecido respecto a Wendy. Yo escuché que Wendy se la pasaba dormida. No tendió la cama una sola vez. ¿Qué? Sí, Wendy. Normalmente, si tú le sintonizabas, ¿a poco, Wendy, siempre estaba como tapadita? Yo no vi el 24-7. Yo veía lo que ponían y en lo que ponían. Yo veía los clips. Y los clips de Wendy siempre... La verdad, te digo una cosa. Tapadita. Te digo una cosa. Fuera del resulta y resalta, no estaba tanto tiempo en los cortes que hacían. Fue la historia con Nicola, güey. Eso fue lo que... ¿Con Nicola? Mi historia de amor que en verdad... Pero yo siento que lo de ellos fue más 24-7 que en el de los cortes. Sí, que volvemos a lo mismo. No tienes que estar en el TikTok de la casa de los famosos... O sea, no gana el que está normalmente ahí. O sea, no hay regla, simplemente. No se sabe. La regla es que no hay una... No hay regla. La regla es que no hay regla. Adrián Marcelo comenta que es precisamente por esto que no es necesario tener una estrategia en el juego. Pues incluso cuando entras con una, no tardas mucho en dejarla de lado. Y esto lo dice, pues él al entrar a la casa tenía como estrategia ser respetuoso con todo mundo dentro de la casa. Según él, para darle cachetada con guante blanco a todo aquel que pensara que es un misógino. O sea, si tú vienes aquí con una estrategia... No, exacto. ...en dos días... Se te va a ir. El primero. Y la mía era ser respetuoso. ¡Hora! Vas bien, me ven. Vas muy bien. Yo le dije a mi mamá, güey. Lo suelo ha dado perfecto. Mi regla, mamá, es que yo voy a darle cachetada con guante blanco a México y voy a demostrarles que no... Muy bien, Ricardo, lo cumplí. Cállate, no termines la palabra. No voy a ser un misógino. Que no terminara la pinche palabra. Y pues bueno, veamos qué tanto caso le terminan haciendo a Ricardo Peralta, ya que desde la primera semana Cuarto Tierra se ha enfocado en criticar y atacar al Cuarto Mar. Será interesante ver también la reacción del público espectador ante este cambio, ya que estando en la semana cuatro me parece muy tarde para esta nueva estrategia. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría ver un contenido diferente y más relajado en el Cuarto Tierra? ¿O de todos modos preferirías que se fueran de la casa? Por favor, escribe en los comentarios tu opinión. Muchas gracias y hasta la próxima. Y luego nomás leo un pleto y lo... ¡Por cachonda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!